en este caso es que el gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Obras Públicas invertirá 300 millones de pesos en un programa de asfaltado que inició ayer en los sectores de Pueblo Nuevo y el Congo, aquí en la parte norte de Santiago. Los trabajos fueron encabezados por la gobernadora provincial, la señora Rosa Santos, los viceministros de Obras Públicas y el director regional, Melinton Santana, Alejandro Brito y Alexis Sosa, el gerente general de EDNorte, estuvo allí el amigo Andrés Cueto también y otros funcionarios más. ¿Qué hacía Cueto? Sí, porque Cueto estaba en condición también de presidente municipal del PRN aquí y además de EDNorte que ya iluminó todo ese sector. Sosa, Alexis Sosa, informó que la primera etapa del programa de asfaltado también contempla a los en Sánchez Bermúdez, Bolívar, Libertad, Román, los sectores de La Joya, Baracoa, La Herradura y el casco urbano. Ha dicho Alexis Sosa, eso es parte del compromiso de campaña y todo esto del presidente de la República, Luis Abinader, que sostuvo un encuentro recientemente también en Polo Nuevo con los dirigentes comunitarios. Bueno, ahí está el resultado de ese encuentro. Sí, vamos a escuchar a Alexis Sosa, señor rector, si están disponibles sus declaraciones. Este tan importante plan de asfaltado que como decía la gobernadora, no solo se detiene en un circuito que hemos planificado, hemos programado y hemos planificado que sean en Polo Nuevo, porque ustedes saben que es uno de los barrios más emblemáticos y populares de la ciudad. Este barrio tiene más de 20 años que no se le pone la mano al tema de asfaltado. Aquí hay calles, ya ustedes saben, no voy a dejar que mucho de lo que estamos aquí. Y queremos hacer un plan, como decía la gobernadora, y que más tarde nuestro viceministro dará unos detalles técnicos, de un trabajo de circuito y de continuidad. O sea, nosotros vamos a comenzar en nuestro sector, Pueblo Nuevo y el Congo, nosotros tenemos a Raúl aquí representando todo lo que tiene que ver con el sector del Congo, bastante maltratada que está en la calle. Porfirio, que también es uno de nuestros grandes dirigentes, presidente de toda esta región. Porque queremos, tanto Pueblo Nuevo, tanto el Congo, luego nos iremos, Andrés, a la joya, a la baracoa, en Sánchez Bermudo, en Sánchez Bolívar. Todo eso viene, señores. Acuérdense, miren, el Sánchez Román que está dentro del circuito, acuérdense que nosotros vamos a trabajar por áreas de incidencia, donde hay un radio de acción, porque aquí no queremos hacer lo que se practicaba antes. Trabajamos aquí dos calles y nos brincamos para otro lado. Hasta que no terminemos el circuito, no nos vamos a desplazar a los otros lugares. Todas las comunidades que han hecho solicitudes y que tienen necesidades, se le va a cumplir su asfalto en sus calles. Pero recuerden que no queremos ni estamos improvisando, estamos haciendo trabajos coordinados, tanto con Corazán como otras instituciones. En este sentido, nuestro ministro, que siempre ha estado en nuestra mano, siempre ha tenido todo nuestro reclamo, nos está dando todo el apoyo, porque entiende que este es un ministerio que tiene que llegar a cada uno de los puntos de la provincia y del país. Y obviamente nuestro presidente es preocupado, porque cada universidad se cumpla. Primero, como decía Andrés, con el tema de la vacuna, con la dinamización de la economía, y esto es parte de la construcción de lo que más dinamiza la economía. Y cuando le asfaltamos la calle a una comunidad, todos nos beneficiamos. Cambia la parte. Bien, algo muy bueno, se prometió recientemente y ya entonces se inicia el cumplimiento. Esperamos que se pueda terminar y estoy muy de acuerdo con lo que dice el director de obras públicas en la región, Alexis Sosa, que dice, vamos a terminar. No se desespere, ya comenzamos. Vamos a terminar un circuito, vamos a terminar donde se ha prometido en este momento y luego entonces se va a seguir. Pueblo Nuevo y toda esa zona necesita urgentemente asfalto. Son barrios muy populosos donde hay bastante circulación y es necesario. Yo quiero que me asfalten en mi zona de nacimiento, donde nací y crecí, en la Ciénaga y todo el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, pero entiendo que hay sectores más populosos y espero que cuando se termine ahí, entonces se pueda seguir colindando, se pueda seguir asfaltando en toda la perimetría de Santiago. Yo estoy esperando, ya vamos a esperar, vamos a tener esta tranquilidad y esperamos que se cumpla. Pero atención, Alexis Sosa, que sea un asfalto, un asfaltado y un asfalto de calidad, que se haga un trabajo, que se demuestre que las críticas que hacían ustedes del PRM anteriormente con esto mismo del asfalto, que se demuestre que sí hay una solución y que sí estaban mal los otros y que sí se va a hacer mejor trabajo. Porque estamos hartos de que hoy se asfalta y pasado mañana ya el asfalto ese no sirve, pero ya ellos cumplieron porque asfaltaron. Por otra parte, y otra buena noticia es que los dominicanos